Exacto. Muy bien, gracias. Presidente, pues se llega a la fecha, se cumple con el... Sí, mire, uno de los programas más importantes que tiene Presidencia Municipal radica en el apoyo a la niñez, a la juventud, en varios aspectos, en el social, pero principalmente en el educativo. Decimos que los programas de becas que tiene Presidencia Municipal, tenemos programas de becas escolares, que se están a los 1.200 becas con inversión superior a 4 millones de pesos, tenemos becas deportivas, tenemos becas de transporte público gratuito, tenemos becas donde apoyamos a guarderías infantiles de madres trabajadoras para la protección de sus hijos y tenemos el de uniformes escolares gratuitos. Es una inversión bien importante, cercana a los 15 millones de pesos, y que lo único que buscamos es precisamente la protección y la igualdad de oportunidades en nuestros niños. Estos niños y jóvenes son precisamente los ciudadanos que queremos para Delicias Próspero, un Delicias en el que todos formamos partes y que hoy nos toca cubrir un rol y mañana tendremos otro rol, el rol de ciudadanos, y queremos igual vernos cobijados en la atención de las necesidades familiares. Entonces yo creo que es de los programas más nobles, Delicias se significa en el Estado por ser el municipio con más programas de alto impacto social y que nos ha permitido ser de casi 2.450 municipios en México, estar en el lugar 25 porque nos preocupamos precisamente que esta ciudad joven dinámica tenga ciudadanos también dinámicos. ¿El número de beneficiarios aumentó? ¿Quedó igual? Quedó igual. El año pasado hicimos un proyecto de 2.200 becas y hoy lo hicimos igual. Tenemos todavía flexibilidad para gente que no pudo acudir a la convocatoria. Estamos recibiendo todavía a las personas que por algún motivo no pudieron. Hacemos el análisis de su situación económica, su trabajo social, y los estamos apoyando, aunque sea temporáneo. Si hay gente que quedó fuera y es merecedora una beca, lo vamos a apoyar. Pero, presidente, hemos tenido el llamado en cuestión de las personas que no pueden hacer el cambio de tarjeta. ¿Qué se puede hacer? Bueno, las personas que no alcanzaron a hacer el cambio de tarjeta los estamos recibiendo para resolver el problema y le vamos a dar retroactivo. No va a perder el periodo de su beca. Para que estén tranquilos. ¿Se puede acercar a Desarrollo Social? Sí, en Desarrollo Social lo estamos atendiendo. Ahí les pido, por favor, que se arrimen a la Dirección de Desarrollo Social ahí a un lado de estacionómetros. Presidente, el domingo estuvo el gobernador aquí en Delicias a acuerdo que se haya tomado. Sí, tomamos acuerdos muy importantes. Yo creo que fue un día muy beneficioso porque contrajeron matrimonio 425 parejas aquí en Delicias. Un número muy importante de gente que quiso llevar su compromiso, que ya tenía de manera moral ante su pareja, llevarlo a la manera legal, a la esfera de la legalidad. Se les dieron 58 regalitos, entre ellos un regalo importante que aportó el gobierno del Estado, que es un automóvil, refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, hornos costadores. Yo creo que les ayuda a alguna electrodoméstica en su hogar. Pero lo que nos da mucho gusto de la visita del gobernador es que al mismo tiempo tuvimos una plática de los proyectos de Delicias y el señor gobernador, muy abierto y muy receptivo, tiene un cariño especial por esta comunidad trabajadora de Delicias y de verdad se comprometió, dijo que lo que nos está frenando es la inversión que ha estado promoviendo para nosotros, la inversión de empresarios para la generación de empleos, que lo que nos está deteniendo es la falta de un aeropuerto. Se comprometió a hacerlo e invitarle a que acude con él. Las obras del gobierno estatal o del gobierno federal son obras de los ciudadanos, no son de propiedad de ninguna autoridad. Yo creo que los ciudadanos debemos estar esperando esa obra con mucho interés. Al mismo tiempo hicimos un compromiso, un paquete de coinversión. Hicimos un compromiso que ayer mismo, me fui haciendo ayer lunes, a establecer qué proyectos vamos a hacer con un paquete de 10 millones de pesos. Se gastan 10 millones de pesos el municipio. Vamos a darle una muy bonita remodelación al centro de convenciones para dejarlo acorde a la altura de los eventos económicos que hacemos expulsiones aquí en Delicias. Con relación al museo de sitio, señor Marcaldi. Bueno, vamos a hacer un paquete. Ese es uno de los 10 millones. Estamos esperando hoy, que se puede hacer ya el levantamiento del proyecto ejecutivo. Estamos esperando así a grosso modo que puede ser una inversión de 5 millones de pesos para dejarlo a la altura que merece los delicienses. Dos y medio, dos y medio. Y vamos a hacer un paquete para complementar algunas obras que quedan pendientes. El camino de las moras que va desde la Cesta Federal que quedó y concursó. Faltó el riego de un sello. Lo vamos a hacer porque ya traemos el proyecto de llevar esa avenida de las moras hasta la ría de San Pedro. Vamos a invertir 15 millones de pesos de dinero del gobierno federal. Esto es el puesto de la federación. Entonces, ese también va a ir esa inversión que contendió pendiente. Y al mismo tiempo, el siguiente paquete lo vamos a hacer para seguir mejorando nuestras vialidades. Desgraciadamente, tenemos un retraso en mucho tiempo. Ustedes ven que llueve y nuestras vialidades nos desnudan, la falta de atención de muchos años. Y estamos dispuestos a ir trabajando para abatir en los tres años ese rezago en pavimentaciones. Vamos a dejar un paquete como de 6 y 6 millones de pesos para pavimentaciones. Yo preguntaba yo sobre el sitio, el museo del sitio, que ya va muy adelantada la construcción. Ya va muy adelantada, ya está concluida. Ahorita tengo una gestión pendiente con la Comisión de Estudios Históricos de Delicias porque ellos tienen en comodato muchas piezas importantes para el museo para pedirle su colaboración, para formar un consejo constructivo del museo de sitio en el que quiero que participe gente que nos ayude a hacer una buena logística en la visita del museo y que las piezas que tenemos nosotros en el archivo, que son del museo, que nos ayuden. Ya tenemos colocados por departamentos cómo van a ir las piezas de Historia de Delicias y queremos que nos ayude un consejo constructivo. Ya estamos formándolo. Yo creo que en esta semana queda conformado el consejo constructivo. Sobre el Hospital Regional no aprovechamos el tema. No platicamos de él. Soy honesto que no le toqué el tema porque él ya iba saliendo, dedicamos 15 minutos, nos alcanzó para los proyectos más urgentes y lo del Hospital Regional, a pesar de que es tan urgente, es un asunto que él ya trae en su agenda, iba a visitar al...